Numerosos expertos y tecnólogos a nivel nacional e internacional se han dado cita en la sala de columnas del Palacio Almudí. Todos ellos son conscientes de que la transformación digital ha llegado a la vida cotidiana y por ello la creación de Smart City, un proyecto exitoso que ha reunido la máxima financiación a nivel nacional. También ha llegado a la región de Murcia donde ya se han comenzado las pruebas piloto para la gestión inteligente de la ciudad mediante la instalación de los primeros sensores. La capital da pasos agigantados hacia el futuro con la puesta en marcha del proyecto Smart City, un proyecto que ha recibido la mayor financiación de España con un presupuesto total de 8 millones de euros. Un proyecto absolutamente exitoso que ha conseguido la máxima financiación de toda España para la puesta en marcha de un proyecto Smart City, es decir, es el mejor proyecto posiblemente que existe ahora mismo en la nación y que se convierte en la punta de lanza de la Sociedad de Información en la región de Murcia. El Ayuntamiento ha iniciado las pruebas para la gestión inteligente del municipio. El Centro Único de Seguimiento monitorizará 100 indicadores de la ciudad a través de sensores instalados en diferentes puntos de la capital. Hemos puesto en marcha el proyecto Murcia Smart City, que conocemos como MiMurcia. Este proyecto estará centralizado en un gran elemento central llamado CEUS, que se ubicará en Avenarabi, que monitorizará y distribuirá toda la información. Va a controlar más de 100 parámetros de toda la ciudad. 100 parámetros que van a estar conectados en tiempo real y remitiendo información y actuaciones a lo largo de toda la ciudad. Como prueba pilotos se están testando dispositivos como el sistema de alumbrado inteligente, sistemas de riego, wifi abierta en la Plaza de Europa y el primer paso de peatones inteligente.